El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que el expresidente de Perú, Pedro Castillo, había solicitado asilo político al gobierno mexicano tras anunciar la disolución del Congreso. Bajo ese tenor, confirmó que el mandatario destituido sí se dirigía a la Embajada de México en Perú luego de abandonar el Palacio de Gobierno. Que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo y que sí le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo.